En Cámara Alta revisaremos las acciones tomadas por la actual legislatura en contra de la pornografía infantil en Internet. Veremos también cómo se ataja este problema a través de la educación y por otra parte echaremos un vistazo al desarrollo de las empresas sociales rurales en México. Cámara Alta, viernes 8.30 de la noche por el Canal del Congreso.